Y vamos a continuar la música de las clásicas de las memorias, el grupo Electricidad, La Cascadita. Y vamos a continuar la música de las memorias, el grupo Electricidad, La Cascadita. Y vamos a continuar la música de las memorias, el grupo Electricidad, La Cascadita. Y vamos a continuar la música de las memorias, el grupo Electricidad, La Cascadita. Y vamos a continuar la música de las memorias, el grupo Electricidad, La Cascadita. Y vamos a continuar la música de las memorias, el grupo Electricidad, La Cascadita. Y vamos a continuar la música de las memorias, el grupo Electricidad, La Cascadita. Y vamos a continuar la música de las memorias, el grupo Electricidad, La Cascadita. Bueno, el pelo en el pelo te parece, ¿no? Aquí nos ha dado el pelo, Víctor Hugo. Gracias a Silvius que nos acompaña en esta noche, invitado especial.